El número de muertes por golpe de calor en Quintana Roo aumentó a 6 y a nivel nacional ya suman 212 personas fallecidas por estas mismas causas, por lo que es importante extremar precauciones, principalmente en adultos mayores y niños, indicó Guillermo Núñez Leal, coordinador estatal de protección civil. Fue a través de la dirección de epidemiología de la Secretaría de Salud Federal, donde se dio a conocer que ya son 4 hombres y 2 mujeres que han muerto a consecuencia del intenso calor. Dos decesos se registraron en Playa del Carmen, dos en Tulum y dos más en la zona norte en Cozumel y Benito Juárez. Dijo que el riesgo continúa debido a que la canícula, que inició el pasado 3 de julio, continuará hasta el próximo 11 de agosto, por lo que aún se esperan altas temperaturas que ponen en riesgo a los habitantes y turistas que llegan a Quintana Roo. De entrada el bloqueador es muy importante, la hidratación, los colores blancos que sean claros para que tengan mejor frescura y realmente no sea ejercicio entre 11 y 4 de la tarde, que es la hora fuerte del calor y siempre mantenerse hidratado. Come frutas y verduras y que estén frescos todo el tiempo. Y es que Quintana Roo también registra 50 personas afectadas por el intenso calor. El reporte de temperaturas naturales extremas 2023 reveló que hasta la semana 26 se registran 28 pacientes atendidos por golpe de calor, 5 por deshidratación y 17 más con quemaduras. Los signos de alarma de un golpe de calor son piel caliente y seca pero no sudorosa, confusión o pérdida de conocimiento, vómitos frecuentes, falta de aire o problemas para respirar. Y en caso de presentar alguno de estos síntomas, es importante buscar ayuda médica de inmediato. Para Notivision César Castilla